La mayoría de las víctimas, 93, murieron en varias ciudades de Alemania Occidental, donde 1.300 desaparecieron. Otras 23 personas murieron en la región balona de Bélgica. El número de muertos por las graves inundaciones que devastaron el oeste de Alemania y el este de Bélgica en la madrugada del jueves se ha elevado a casi 100 personas, 108 exactas, según las últimas cifras de las autoridades de ambos países. ¿Cuál es la peor pérdida de vidas en décadas como resultado de un desastre natural en la zona? Las inundaciones también afectaron a Luxemburgo, los Países Bajos y el este de Francia. En una parte de Alemania, a Ruehler, al sur de Colonia, también 1.300 desaparecidos, dijo el consejo local en su cuenta de Facebook. Con tanta gente cuyo paradero se desconoce, las autoridades alemanas temen que el número de muertos deba revisarse al alza, lamentó el portavoz de la policía de Koblenz, aunque en muchos casos esto podría deberse a una interrupción telefónica, líneas y teléfonos móviles. Muchas carreteras de la zona siguen cerradas y la policía no le pide a nadie que conduzca para comprobar que sus seres queridos se sienten bien, ya que se ponen en peligro y también bloquean las rutas de rescate.